Vamos con Gerardo Moreno Valenzuela. Buenas tardes Gerardo. Muy buenas tardes Maestro Ruiz Quirrín, es un gusto saludarlo y déjeme platicarle que la Agrupación Ciudadanía Activa está invitando para que este sábado 10 de junio a realizar la jornada número 100 de limpieza y reforestación del área recreativa de la Sauceda. Isabel Dorado, representante de la agrupación, aclaró que ya tienen casi dos años que cada sábado realizan una jornada de recuperación de la Sauceda donde se limpia toda la zona, tanto adentro del parque como la parte de afuera y los alrededores del humedal. Sin embargo, a raíz del incendio que se presentó hace algunas semanas, dijo que han tenido mayor participación cada semana. La intención de este movimiento, dijo, es lograr que los ciudadanos se apropien de un lugar recreativo que es para ellos y con eso lograr tener un espacio donde poder pasar los días en familia. La invitación maestro para esta jornada número 100 es en punto de las 6 de la mañana en la Sauceda. Pueden llevar su equipo de limpieza, si no ahí se les prestará algo. También habrá una jornada de siembra de árboles y para las 8 de la mañana se tiene planeado desayunar y realizar alguna actividad recreativa. Por eso la invitación es que acudan tanto jóvenes, padres como niños y pasar este día en familia ayudando al medio ambiente de la ciudad. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Gerardo Moreno Valenzuela.